Son las tres horas con 39 minutos. A propósito de estas denuncias que circulan en redes sociales sobre la especulación, ¿cuáles son las repercusiones en los políticos? Veamos. Nosotros hacemos un llamado a actuar con responsabilidad, a no caer en la especulación. Dijeron en redes sociales que no iba a haber combustible, que había que aprovisionarse de miles de líderes, que las Fuerzas Armadas estaban en todo el país, por favor, seamos responsables con el único medio masivo de contacto con la gente. Publicaciones en diferentes redes sociales circularon durante el pasado lunes, llamando a la población para que se abastezca de carburantes, porque según algunos perfiles existiría desabastecimiento y se cerrarían las estaciones de servicio. Lo mismo ocurrió con otros productos. Desde el oficialismo y la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional, llaman a la población a no compartir información falsa. No se olviden que hay una norma que establece que no se puede especular, ¿verdad? Hay una normativa que está prohibida hacer especulaciones en temas de precios, etcétera, inclusive. Y creo que ese mecanismo se debería activar a través de las autoridades judiciales. Y no sigamos difundiendo información que lo único que hace es generar zozobra y psicosis en la ciudadanía, que puede promover vandalismo. No olviden que la gente que está en la calle también tiene padre, también tiene madre. Son hijos, son nietos, son esposas. No probamos una acción tan irresponsable. Desde el oficialismo lamentan que se realicen esas irresponsables publicaciones porque solo promueven temor y desesperación en la población y se califica de falsas alarmas, además de chantajes a que no colaboran con el normal desarrollo de las actividades en las ciudades del país. Que la gente se informe, que la gente se informe. Y fundamentalmente este señor Mese no convoque a la violencia, no combate al desacato, no convoque a enfrentamiento. Por culpa de él en este momento hay gente que se está peleando, por culpa de él hay oficinas quemadas, etcétera, etcétera. Y creo que eso no debería ocurrir.